El cuerpo de Jané Beltrán fue encontrado al día siguiente aquí, en el estero El Macho. Llevaba el mismo traje con el que salió y había sido desprendido de sus prendas íntimas y sus zapatos. Para entonces, Jané sería la primera de una serie de ocho asesinatos cometidos por un maniático a quien llamaremos El Lechucero Asesino. Ese es el tema para nuestro episodio de hoy. Bienvenidos. El Lechucero Asesino Señoras y señores, bienvenidos. Estamos en el barrio Santa Elena de la ciudad de Machala. Un día ordinario del año de 1984. Sin nada extraño que venga a romper esa monotonía cotidiana de la vecindad. ¿Y cómo le va, vecino? ¿Qué tal, niña Jané? ¿Cómo está? Oiga, niña Jané. ¿Usted dirá? Yo quiero pedirle un favor. Sí, dígame. Verá, lo que quiero es que me ayude a llenar una solicitud de empleo. ¿Un empleo? ¿Y para qué quiere más trabajo? Mire. ¿Acaso se va a casar, ah? No, lo que pasa es que con el trabajo del taxi no alcanza realmente. A mí me late que usted está guardando plata para la boda. No, qué va. El día en que yo me case será con alguien como usted. No sea tan mentiroso. Hay muchas mujeres más bonitas que yo. ¿Qué va? En serio. Bueno, bueno, vecino. Nos vemos. Chao. Chao. Hola, mami. ¿Por qué llegas tan tarde, hija? Ya todos almorzamos. Me quedé con unas amigas por ahí a almorzar, mamá. ¿No quieres que te caliente nada? No, me atraso a la facultad. Tengo que irme a matricular. Pero, hija, come algo. Vas a llegar tarde y sin comer. Mamá, me atraso a la facultad. Tengo que irme a matricular. Bueno, si tú no quieres. Mamá, estoy tan emocionada. Es mi último año en la facultad. Compréndeme, ¿sí? Este es el año de la graduación de mi pequeña. Tu pequeña ingeniera civil. Gracias a Dios. Y a ti, mami. Bueno, 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 anda. Que te haces tarde, hijita. Mami. Te quiero mucho. Vete con Dios, hijita. ¿Qué tal? Yanet Beltrán, de 24 años, está a punto de culminar sus estudios para entrar de lleno a la vida profesional que siempre soñó. Todas las noches en su mesa de estudios y renunciamientos, da gracias a la vida, porque a pesar de las dificultades, nunca le faltó para sus menesteres. Da gracias a su madre con un beso al llegar y otro al despedirse. Pero nadie imaginó que ese día, esa frase de, mami, te quiero mucho, iba a ser la última despedida. Yanet nunca más regresó. ¡Gracias! 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 en la universidad y a veces ella me pedía una carrera. Ayer estuvo ella en la universidad. ¿Usted la vio? Ayer no, me parece que no, pero sí la conocí. Ayer estuvo ella en la universidad. Yo sé que estuvo allí. Por última vez. Ay, Dios mío, qué desgracia. Usted es pariente de la niña Yanete. Soy la tía. ¿Cuánto lo siento, señora? Era tan buena, ¿no? ¿Usted la conoció? Era su vecino. Me saludaba con ella todos los días. Ya le faltaba solo un año de estudios, ¿no? Así era. ¿Quién iba a pensar que le esperaba una desgracia? Es que hay gente tan mala, ¿no? Dios sabe por qué existe esta gente. Bueno, y Dios sabrá tenerla en el cielo, la niña Yanete. Que Dios lo oiga, señor. Yo, padre, tengo un pecado muy grande. Confiésate, hijo. Yo, padre, ¿cómo le explico? Hay una mujer, una señorita, que me dio en mis manos, ¿comprende? No, padre. Estuvo un accidente, estuvo enferma. Sigue, sigue, hijo. No, padre. Yo, yo la maté. No pude perdonerme. A ver, explícate, hijo. Sigue, sigue. Yo la quería. Estaba enamorado de ella. En las noches, solo muere. Así era, amor. Que un día, que me atome conmigo. Dice que mis sueños fueran realidad. Pero ella se negó. Y yo. Me desesperé. Empezamos a luchar. No recuerdo bien. Pero ella terminó muerta en mis manos. Y yo la violé. Estoy desesperado, padre. Necesito que me déjame comprender y me perdone. No puedo romper. Me pesa la conciencia. Por favor. Perdóneme, padre. La misericordia de Dios es infinita, hijo. No hay pecado, por negro y temeroso que sea. Sino que te dice el arrepentimiento, hijo. Pero la misericordia empieza con el arrepentimiento y el perdón de tus hermanos, hijo. Pídeles perdón a ellos, a los deudios a quien has hecho mal. Confiesa de tu maldad. Entrégate a la justicia. Y vuelve los ojos a tu Dios. ¿Me estás oyendo, hijo? Había pasado mucho tiempo desde el primer asesinato. Nadie, aparte de los deudos, se acordaba del horroroso hallazgo en el estero del macho. Y los indicios acerca del asesinato eran nulos. El 25 de octubre de 1991, al cabo de 30 días de desaparecida, fue encontrada muerta la señorita Carmen Huaca Sánchez, entre unos matorrales a un costado de la carretera Pasaje Machala. Tenía 21 años y estudiaba en el Colegio Amazonas. A pesar del estado de descomposición de su cuerpo, se pudo establecer que murió por asfixia y que fue violada. Tenía puesta la ropa con la que había salido de su casa, pero no se encontraron sus apuntos. No se encontraron sus apuntos. No se encontraron sus apuntos. Desde el día siguiente, los agentes de la OID se movilizaron. en busca de pistas que pudieran conducir al descubrimiento de él o los asesinos. Todo movimiento sospechoso es susceptible de investigación. Así empezaron los agentes una larga temporada de pesquisas. El día 25 de agosto de 1992, Rosa Ibelia Benavides, estudiante de la Facultad de Administración y empleada de la compañía OBSA, desapareció después de sus clases. Sus familiares salieron a buscarla, pero no fue sino hasta el día siguiente a las 11 de la mañana que supieron de su trágico final. Rosa Ibelia fue encontrada en el kilómetro 4 y medio de la vía Machala-Pasaje. Había muerto por estrangulamiento. Tenía todas sus ropas menos sus zapatos. Y había sido violada. Las tres víctimas habían muerto en circunstancias similares. Sin embargo, las primeras sospechas se inclinaban por creer que se trataban de varios criminales o quizás de bandas de jóvenes desadaptados. Las batidas de la policía empezaron a darse con mayor frecuencia. Narcisa Guzmán Pesantes, una niña de 12 años que vivía en Pasaje y vendía verduras en el mercado, fue la cuarta víctima de este ser tenebroso. Su cuerpo ultrajado fue encontrado escondido entre unos matorrales frente al centro comercial Unioro en un día de diciembre de 1992. El 15 de enero de 1993, Mercy Rodríguez Farías, de 18 años de edad, desapareció después de salir de un baile. Testigos dicen haberla visto en una picantería en compañía de un desconocido. Pero no han podido precisar sus características. El 17 de enero fue encontrada estrangulada y violada. El 17 de marzo fue hallada en condiciones parecidas Sara Enderica Briones, una señorita de 16 años que vivía en Puerto Bolívar. El 19 de marzo de 1993, en los alrededores del cabaret Gato Negro, fue encontrado el cadáver de Julia Suárez Parrales, de 19 años. El 20 de marzo de 1993, es localizado en el sector El Pajonal, el cuerpo de Mónica Elizabeth Muñoz Zambrano, una estudiante del colegio Machala, de 17 años. SONISTA DE LA CALLA ¡Suscríbete al canal! Oiga, pero hace rato que debíamos haber llegado. El camino es largo, niña. ¿Es largo? Porque usted se ha metido por donde no es. Tranquila. Ya vamos a llegar. Espere unos minutitos, mamás. Oiga, ¿por qué se detiene? José, algo me está sonando raro. Por razones de seguridad, hemos cambiado el nombre de esta chica que pudo ser la tercera víctima del lechucero asesino. Amelia Villanueva tuvo la suerte de escapar de las manos de este pervertido, pero no tuvo el valor de denunciarlo a tiempo. Había corrido la experiencia que hemos recreado el 7 de mayo de 1992. Sabemos de otra persona que también logró escapar de las manos del lechucero en el mes de noviembre de 1992. Y que también se guardó la denuncia para más tarde. Con las dos denuncias en la mano, los agentes de la O y D fueron acercando el radio de sus investigaciones. Ahora sabían que el depravado y asesino que buscaban era un taxista. La idea que tenían de su rostro era muy vaga. Estaba llena de dudas e imprecisiones, o en las denunciantes habían sido ultrajadas de la autoridad. De todas maneras, una nueva etapa de pesquisas y batidas se inició a partir de los nuevos inicios. ¡Gracias! 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 No, no existe nadie con estas características. O no, señor, no lo hemos visto por aquí. Tal vez sea un taxista clandestino, de esos lechuceros que no tienen ni licencia, ni pertenecen a ningún control. Un lechucero. Estas fueron algunas de las declaraciones que se hicieron en la mayoría de los controles de taxi donde se hizo la investigación. Para entonces, la palabra lechucero se había convertido en la clave de las próximas pesquisas. ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. ¿Me puede decir qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Estamos buscando a un sacrificio que ha cometido una violación. No, pero han cometido un error, de verdad han cometido un error. ¿Por qué les metió? ¿Cómo van a creer que los... Yo le he visto lo que pasa por acá. Yo todo el tiempo lo he visto lo que pasa por acá. Bueno, con gusto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Poco a poco, aprovechando cada detalle de su investigación, los agentes de la OID se fueron acercando a la identidad del violador y asesino. Ahora, además de su apodo, sabían su nombre y de manera imprecisa el último sector de su residencia. Un nuevo barrio en la ciudad de Machala, producto de las invasiones de tierras, conocido con el nombre de La Ferroviaria. Había llegado la hora de estrecharle el cerco al lechucero asesino. Algunos vecinos del barrio La Ferroviaria declararon conocer al lechucero y haberlo visto en actitud sospechosa como rondar cerca de los colegios femeninos y la universidad. Llegar a altas horas de la noche y salir antes del amanecer. Es un hombre que no se deja ver durante el día, habían dicho a los agentes. Llegar a altas horas de la noche. Llegar a altas horas de la noche. Llegar a altas horas de la noche. El 15 de abril de 1993, a la una de la mañana, en una casa de caña del barrio La Ferroviaria de Machala, fue capturado por los agentes de la OID, el taxista lechucero Gualberto Chávez, conocido en el medio como El Soldado. Llegar a altas horas de la noche. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.